¡Bienvenidos al gran concierto de Guaira, el show más esperado de todos los tiempos! Guaira baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock un saltito y un pasito despacito ya acelero una vuelta y una mueca y otro camino yo me muevo no paro de dar vueltas y doy palmas con las manos con los pies voy al revés ahora grito, ahora canto todos a dar saltos Guaira baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados mira como bailo, inténtalo es muy divertido, hazlo como yo y doy palmas con las manos con los pies voy al revés ahora grito, ahora canto todos a dar saltos todos a dar saltos Guaira baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock 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 y mueve la cabeza